Nuestra ciudad de Manzanillo ha tenido la dicha de que grandes figuras de la historia nacional, personalidades del deporte, de la cultura, hayan visitado este nuestro terruño. Sin embargo, nos queda aquello de que el héroe nacional cubano José Martí no puso nunca sus pies en la ciudad del Golfo, aunque se ha dicho que venía avanzando hacia acá. Pero desgraciadamente encontró la muerte aquel 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Allí fueron un grupo numeroso de hombres de esta región del Guacanayabo y estudiaron la oportunidad de horas antes de que cayera batido por las balas españolas escuchar su verbo fervoroso y patriótico. Allí llegaron los hombres del Guacanayabo con su jefe al frente, el mayor general Bartolomé Mazo Márquez, último gran jefe militar que abrazó a Martí. Y también hay que decir que muy cerca de Martí, cuando llega la tropa española y los hombres de Manzanillo, inexpertos algunos, salieron desesperados para enfrentarse a las tropas españolas, incluso el mismísimo generalísimo Máximo Gómez también fue arrastrado por esos deseos de combatir. Y Martí, por supuesto, no quiso quedarse en el campamento. Muy cerca de él iba un joven que había nacido en Jibaní, pero que vivió en Manzanillo y aquí en el cementerio local se encuentran sus restos, Angelito de la Guardia, el que cayó en Tunas como coronel ya del ejército manví. Angelito de la Guardia trató de rescatar el cadáver de Martí, que estaba debajo de la bestia, pero no pudo hacerlo. No obstante todos sus esfuerzos. También como punto de contacto con Manzanillo, les pudiéramos decir que en el cementerio de Manzanillo descansan los restos del doctor Pablo Valencia, quien fue el que le hizo una de las autosias a Martí, sobre todo la que se realizó en Remanganagua, pocas horas después de haber caído en Dos Ríos. Aquí está enterrado Pablo Valencia. Y también, bueno, por supuesto, el mayor general Bartolomé Mazo Márquez, quien, ya les dije, fue el último gran jefe militar que los saluda. Además de eso, también en el cementerio de Manzanillo descansan los restos de un amigo de Martí, Modesto Tirado Abelés, el hombre que nació en la ciudad de Ponce el 8 de octubre de 1866, al que Martí ayudó en ocasión de perder a uno de sus hermanos en Nueva York. Modesto Tirado, tipógrafo de profesión, derritió, como él dijo en uno de sus apuntes, paró muchos plomos en las imprentas y después los derritió en los campos de Cuba. Escribió, por ejemplo, para un periódico estadounidense, El Porvenir, que en los campos de Cuba se comerían hasta la última jutía y al final ganarían la guerra. Ese amigo de Martí, también historiador de la ciudad de Manzanillo, alcalde en los inicios de la república de esta ciudad de Manzanillo, descansa aquí en nuestro cementerio. Y no en balde, el héroe nacional cubano José Martí, pues cita el nombre de las diez letras, Manzanillo, en más de una veintena de oportunidades. No nos visitó, pero conoció del bregar de Mazó y escribió, y dijo que se imaginaba ver a Mazó con toda su gente, con Amador Guerra, con todos aquellos que se lanzaron a la Manigua el 24 de febrero en estas tierras, en Vallate, para cumplir el compromiso con Martí y el compromiso de Mazó también con Antonio Maceo cuando visitó Manzanillo en julio de 1890, el 22 de julio de 1890, donde Maceo manda a localizar a su finca Las Agüitas a Mazó, con el joven ángel de la guardia, y Mazó dice que volverá a la Manigua Redentora. Tengo que esperar unos cinco años, pero el 24 de febrero, ya Bartolomé Mazó, con 65 años sobre su espalda, volvió a la Manigua Redentora para cumplir con José Martí y con Antonio Maceo.